Bruselas ha vuelto a amenazar con multas por el plan de regadíos de la Junta de Andalucía en Doñana. La Comisión Europea vuelve a advertir por carta al Gobierno de España de que la propuesta de PP y Vox para ampliar regadíos junto al Parque Natural, registrada ya en el Parlamento Andaluz, es una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia. La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a España para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a proteger el humedal de Doñana antes de denunciar de nuevo el caso ante el Tribunal de Justicia para pedir una multa por su incumplimiento reiterado. En una carta la directora de Medio Ambiente de la Comisión, Florica Finjoeker, alude a la proposición de ley de la Junta de Andalucía para la regularización de cultivos de regadío ilegales en Doñana y da un plazo de un mes a las autoridades españolas para explicar cómo se han cerciorado de que el plan de mejora del regadío no producirá efectos perjudiciales para la integridad de los espacios protegidos. Los servicios comunitarios precisan que están examinando la respuesta de España al primer aviso enviado cuando se abrió el expediente sancionador pero advierten que si sale adelante la ley promovida por la Junta de Andalucía para regularizar los regadíos se produciría una flagrante violación de la primera sentencia condenatoria. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha valorado este ultimátum en su cuenta de Twitter donde ha publicado que la Comisión Europea recuerda lo obvio a la vez que ha señalado que los responsables ambientales no pueden autorizar que se esquilmen sus recursos.